Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Para Ricardo Solorio, para Fernando y José Ramón. A reserva de que me equivoque, parece que Fernando ha sugerido que los modelos de HDM4 son inadecuados para su uso a nivel de proyecto. En contraste, José Ramón ha enfatizado su utilidad como herramienta para estudiar los programas de conservación vinculados a los proyectos de concesión. ¿Qué opinan ambos? Esto se puso bueno. Bueno, vamos a ver, yo a lo mejor se me ha entendido mal. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. Uno de los… Aquí se ha hablado, se ha relacionado siempre de calibración con tener varios datos de IRI o de fisuración y ajustar los modelos. La calibración no es solo eso. La calibración es, entre otras cosas, recoger la experiencia que tiene uno de los estudios de detalle que ha hecho. Porque antes ponía un ejemplo de cómo definir si el IRI llega a un valor de tres, por ejemplo, que ese año hay un refuerzo. Que la realidad no es esa. La realidad es que luego tienes intervenciones anteriores. Y que la realidad a lo mejor es que tú has supuesto que vas a hacer un refuerzo, pero ahí tienes una New Jersey y no puedes hacer un refuerzo. Tienes que actuar luego con un fresado y reposición. Cuando nosotros hacemos la generación del plan de mantenimiento no entramos al detalle, que yo creo que es lo que decía Fernando, de analizar si luego se va a poder reparar actuando solo en un carril, si se va a poder actuar actuando en los dos, elevando la cota. Eso no se puede hacer con… O sea, no se puede hacer con HM4. O sea, no se puede aplicar a una solución de un tema concreto. No es tanto la longitud, sino el concepto del tipo de solución que te da el programa. Dentro de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia de negocio, eso es parte de nuestra calibración. O sea, saber si el coste que sale de HM4 luego va a ser algo superior, algo inferior, dependiendo de dónde esté. Eso, digamos, es parte de cómo se ajusta fuera de los factores de calibración los modelos. Pero yo creo que en ese sentido era un poco parecido. Sí, por insistir un poco en la idea que estaba manifestando José Ramón. Bueno, efectivamente, sí se pueden hacer planes a futuro de mantenimiento como un principio de proyección. Pero bajar al detalle de las actuaciones que al final se van a realizar en cuanto a alternativas de detalle, entiendo que no es objeto, sino que es objeto de una ingeniería ya de otro nivel. Bueno, voy a tomar la vocería en nombre de todos ustedes con una última pregunta para todos los miembros de la testera. Así que piensen muy bien en la respuesta porque solo tienen un disparo. Tenemos la oportunidad de tener aquí todo el equipo HM Global, lo cual agradezco muchísimo y es muy especial para nosotros y yo creo que es importante para esta pregunta que quiero hacer. Creo que hemos tenido dos días hablando de todas las bondades del HM4, pero yo creo que para cierre del Congreso tenemos que plantearnos desafíos. Sabemos que tenemos que mejorar. Yo concuerdo en muchos de los puntos con Fernando Varela y soy promotor de una mejora continua de la herramienta si es que queremos hacer unas mejores carreteras en nuestros países y enfatizar en el uso responsable de la misma. La pregunta es fácil. ¿Cuál desafío le plantearían a HM Global en el mejoramiento de HM4 desde su perspectiva? Roberto, por favor, comienza tú. Probablemente, en el caso particular, me he ido trabajando con muchos americanos ejecutivos, he visto la simpleza en la toma de decisiones. Entonces, la filosofía Kiss, keep it simple. Y lo otro, one page report. No más, para tomar una decisión uno necesita, en una página, poder conciliar, consolidar todo lo que uno sabe en una página. Y no es nada de obvio. No es fácil tener esa capacidad de síntesis. Entonces, el HM es bastante complicado y bastante frustrante. Hacerlo producir resultados coherentes. Entonces, creo que lo más práctico es seguir insistiendo en que todo esto termine exportado en Excel. Y todos nosotros probablemente sabemos manejar Excel y podamos hacer gráficos y hacer análisis un poco por esa vía. Creo que hay que seguir explotando eso. Bueno, desde mi posición, como decía al principio, ignorante en el tema de HM4, pero sí habiendo usado en este submódulo ambiental y viendo la importancia que tiene el tema hoy día y viendo el desconocimiento de la existencia de esta herramienta, yo creo que habría que hacer lo que decía también como conclusión en la exposición. Hacer una mayor difusión, que le correspondería a otros agentes también, pero quizás a esta institución, para poder difundir, poner ejemplos y poder masificar su uso. Porque hoy día lo veo que está muy escondido por allá atrás de todo lo que se ha visto en estos dos días. Eso. Me gustaría agregar, por ejemplo, usar YouTube con pequeños videos en que cada uno de nosotros puede poner, de modo de poner ejemplos prácticos y cosas, de modo de ir solucionando los problemas que puede tener uno u otro en distintas partes del mundo, de América Latina. Miguel. Yo creo que una de las cosas que ya se dijeron hoy en la presentación de Fernando Varela es mejorar un poco la interfaz con el usuario. Es una interfaz que viene del año 2000, o sea, ya estamos hablando de 17 años. Y lo otro, revisar la formulación de algunos modelos de deterioro, una revisión profunda, porque algunos no han funcionado bien y amerita, digamos, una revisión completa. Simplificar un poco o medianamente la introducción de datos y tener interacción con otras herramientas de gestión, como sistemas SIG, por ejemplo. Fernando. Fernando. Bueno, después de lo que ya he contado en la ponencia, sí que creo que, dependiendo del perfil de quién lo vaya a usar, pues podría tener unas necesidades u otras. En mi caso concreto, si tuviera que pedir algo al desarrollo de HDM, actualmente lo que le pediría es que generasen unas librerías con toda esa funcionalidad que se pudieran integrar en otras herramientas. Es decir, ya no tiene sentido dedicar horas al manejo del proceso de los datos cuando hay otras herramientas que lo tienen resuelto. Sin embargo, creo que sería muy útil que todo lo que es la cuestión de modelo estuviera en unas librerías y esas librerías las pudiera usar cualquier otra herramienta de gestión. Y perdón por la cuña que ahora no viene al caso, pero quería contestar a José Ramón por qué no hay tantos profesores universitarios aquí. Y es por la exigua cantidad de dinero que nos paga la universidad y que, además, no podemos venir a estos eventos subvencionados, mucho menos para saltar el charco. O sea que, dicho sea de paso, es posible que haya algunos profesores que les gustaría estar, pero, en fin, esta es la administración también. André. En Brasil, sentimos la dificultad del isolamiento de la lengua. Acaba que, para el HDMI poder crecer más en Brasil, creo que la cuestión de la lengua es una cuestión importante. Si pudimos tener esto en portugués, toda la documentación adaptada en portugués, creo que sea una solución simple y que permitiría el empleo de una manera muy mayor en Brasil. Hoy tenemos realmente esta restricción. La interfase con usuario más simple también ayudaría y un investimiento más intensivo en diseminao por educación en la universidad. Creo que podría ser un programa de trials y con las universidades más próximas. Tendríamos como crear un espacio grande y salir de la dependencia de los programas financiados para el entrenamiento. José Ramón. Yo lo tengo claro. Yo me gustaría que HDMI 5… O sea, el paso de HDMI 3 a HDMI 4 es la mejora de los modelos, la inclusión del hormigón, de otro tipo de deterioros. HDMI 5 debe de ser la mejora de los modelos. Y en ese sentido, yo creo que por pedir que no quede, yo creo que hay que utilizar o incorporar los estudios que se han hecho en MPDG. O sea, yo creo que la aspiración es a que la herramienta tenga un trasfondo mecanicista. Ok, muchas gracias. Finalmente, quiero invitar a la testera a Eric Stannard. Eric. Como bien lo saben, Eric Stannard es la persona que representa a HDMI Global. Es la persona que probablemente cualquiera que intente contactar a HDMI 4, les presento a Eric Stannard. Es la persona que seguramente van a encontrar. Eric, quisiera que hicieras unas palabras. Verónica, it's just late you finish. Thank you. We're running quite late to time and Mauricio has asked me to say a few words. So, thank you. It's been a pleasure coming here for the past couple of days, listening to everyone talk, listening to the experiences that you've had with HDMI 4 and also learning from some of the problems and issues that people have faced in using HDMI 4. Ha sido un placer estar con ustedes este par de días y poder escucharlos, sobre todo sus experiencias con HDMI 4, y poder aprender de los problemas que han enfrentado ustedes al usarlo. We've heard that there are challenges using HDMI 4 and we've also seen that many people have overcome those challenges and used HDMI 4 successfully in many different scenarios. And we would hope that they would continue to share their experience and knowledge with you so that you can use HDMI 4 successfully. He visto muchos desafíos que han tenido ustedes y también he visto como muchos han podido superar dichos desafíos y lo han estado usando con éxito. Entonces, los invito a que sigan compartiendo sus experiencias para que todos finalmente puedan usar HDMI 4 con éxito. But we recognise that HDMI 4 needs some improvement. We listen to feedback here. We listen to feedback from users at training courses and other seminars. And some of the comments that have been addressed over the past two days related to perhaps the user interface and how it needs modernizing, bringing up to date. We are currently defining a project with PR to undertake that work. And so hopefully in the next year you will see some definite improvements in terms of the usability of HDMI 4. So, we think that's important. Nosotros sabemos que necesita mejoras nuestro software y hemos escuchado el feedback acá con ustedes y con otros cursos que hemos hecho. Y hemos escuchado los comentarios sobre la interfaz de usuario y la necesidad de actualización. Estamos actualmente trabajando en un proyecto con PIARC para solucionar esto y ojalá puedan ver ustedes dichas mejoras el próximo año para su uso también. So, while there are some shorter term issues that we can address, we are also aware that there are some longer term work that needs to be done in terms of looking at the models and extending some of the analysis. And that work is being looked at. And some of the discussions with the PIARC technical committees are ongoing to see how, you know, PIARC can contribute to that work ongoing. I'd just like to finish, everyone cheers. by thanking Mauricio and Ricardo and his team for organizing this conference, giving us all an opportunity to meet. I'd also like to thank the many speakers, some are here and down there, for sharing their experiences. Quiero terminar. Todos aplaudan, por favor. Agradeciéndole a Mauricio y a Ricardo por organizar este evento y darnos la oportunidad de conocernos a todos. Quiero agradecer a los presentadores, a los que están aquí y los que están también sentados. Muchas gracias. Thank you. Thank you. I just wanted to finally thank everyone else who has come, because without your interest, you know, I wouldn't have had the opportunity to travel here, and HDM4 wouldn't exist without your interest. So we hope you go away with a positive message and consider how you can use HDM4. Thank you. Quiero finalizar agradeciéndole a todos los que están aquí presentes por su interés, ya que sin él yo no podría viajar y HDM4 finalmente no existiría. Me gustaría que se fuesen todos con un mensaje positivo y piensen en cómo pueden usar HDM4 para ustedes. Muchas gracias. Ya no los vamos a demorar más tiempo. Último mensaje. Nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder hacerles llegar certificados, memorias y estar dispuestos a responder todas sus preguntas. De ustedes pedimos solamente la colaboración, que nos hagan una evaluación de si les gustó este seminario y que nos ayuden a definir, porque tenemos un propósito. Este fue el primer congreso y tenemos que hacer el segundo. El segundo congreso. Ese es el desafío que yo planteo. Muchas gracias a todos y un aplauso para nuestros 20 especialistas que participaron en el congreso HDM4. Gracias. 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 Gracias.